María del Valle Valenzuela es Secretaria General de la Delegación Corrientes de Udgra. Con ella hicimos un balance de los primeros seis meses de su gestión. Primero, buenas tardes Roxana. La verdad que estamos trabajando a full. Desde que estoy como Secretaria General en el Sindicato de Gastronómicos, hay otra dinámica. Si bien los compañeros son los mismos, los objetivos también, pero acortamos mucho los plazos. Otra dinámica que también incluye viajes al exterior. Exactamente. La verdad que en el mes de marzo tuve la grata oportunidad de ser seleccionada por la Comisión Directiva a nivel nacional, desde José Luis Barrio Nuevo para abajo, para representar a la mujer gastronómica en ONU Mujeres. Esto fue en marzo, desde el 14 al 25 y estuve en Nueva York. ¿Saldo que ha dejado ese viaje? La verdad que es otro mundo. Yo nunca salí al exterior. Fue una posibilidad y una oportunidad de demostrar el trabajo que uno hace acá. No solo yo, el trabajo de todas las compañeras gastronómicas. El saldo te abre la cabeza. Ves otras cuestiones. Ves que Argentina no está tan mal como uno dice. Los valores que tenemos los argentinos, hay que resaltarlo, son admirables en el mundo. El mundo sindical también somos ejemplo a nivel mundial. Y el trabajo en sociedad que tenemos también es fantástico. Hablando de viajes, ¿cómo marcha el turismo social acá? Y el turismo social, en la primera etapa tuvimos tres viajes, dos a Mar del Plata y uno a Córdoba. En cada viaje viajaron 60 compañeros, tuvieron sus merecidas vacaciones. Así que es eso también algo que reconforta a los compañeros. El trabajo que uno hace y que ellos puedan tener unas vacaciones dignas. ¿Tienen auto nuevo? También sede central nos dio la sorpresa la semana pasada que estuvimos en un seminario dirigencial de ser favorecidos un cero kilómetro que es no solo para el sindicato, para todos los compañeros. Así que estamos más que contentos y agradecidos también. ¿Y continúan las capacitaciones para los afiliados? Con el tema de capacitación, la escuela está marchando a media máquina porque estamos en plena refacción. Tenemos el curso de repostería, el curso de barman y dimos una clase magistral de sushi. La primera vez que dio gastronómicos nos tocó un día horrible, que llovió mucho, pero las ganas estuvieron. La verdad que salió fantástico. Tengo que agradecer a toda la Secretaría de Capacitación, a las compañeras que hicieron un acting. Estuvieron todos disfrazados, todos emotivos y con todas las cosas que merece el sushi. Gracias por estas lindas novedades. Y la verdad que te esperamos para que sigas comentando todo el trabajo que hacemos. Te agradezco un montón. A vos, a Willy, que siempre están presentes con nosotros.